bienvenidos al resumen del irlandés la película nos presenta a frank interpretado por robert de niro aquí está viejo pero mediante flashbacks él nos va a contar su historia él era un simple camionero que andaba viajando y haciendo lo suyo hasta que en una parada se cruza con rosa un tipo con quien más tarde pegar a onda porque les gusta comer lo mismo y además porque hablan italiano porque en el pasado frank estuvo en una guerra en italia y esto juega un papel más que importante debido a su experiencia dado que él sabe hacer muchas cosas que veremos más adelante cosa va cosa viene él comienza a hacer sus primeros trabajos para la mafia entre ellas salir a buscar el dinero pero el tipo es medio loco porque en una escena se entera que el almacenero trató mal a su hija peggy va no le importa nada y lo caga a palos en público igual esto todavía no es nada en comparación a lo que veremos más adelante luego frank comienza a agrandar su familia por lo que necesita más dinero para mantenerlos es por eso que se mete con este viejo mafioso quien le dice que le dará una suma importante de dinero si hace estallar una lavandería frank acepta pero resulta que este viejo quien también es mafioso resulta ser en parte el dueño de la lavandería y es por eso que lo iban a matar pero frank es salvado dado que russell insistió para que vengan a hablar mientras tanto en la casa de robert de niro se insinúa de que el tipo anda en cosas turbias y su familia medio que le tiene miedo sobre todo pegui y para colmo este deja a su esposa y se va con otra mujer que conoció en un bar más adelante ya para conseguir dinero a frank le asignan cuidarle las espaldas a jimmy hoffa quien es el presidente del sindicato de camioneros del pueblo y la clase trabajadora en sí además de ser una figura perfecta para muchos pero en realidad el tipo también anda en cosas turbias así que en el proceso frank hace algunos trabajos para él y como a frank hace todo bien para jimmy se va acercando a su familia y viceversa comparten momentos con peggy y de hecho ésta lo admira admira a jimmy porque lo ve como algo completamente opuesto a su padre pero los problemas comienzan porque según jimmy kennedy va por detrás de él así que se terminan descubriendo todos los actos ilegales relacionados con los préstamos que jimmy hacía por lo que éste termina en la cárcel está unos años y sale y una vez afuera pretende recuperar a su sindicato luego va y se reúne con este tipo con quien no llegó a ningún tipo de acuerdo en el pasado y mucho menos ahora y de hecho no se arregla un carajo pero poco a poco veremos a los demás miembros de la mafia que se van hinchando los huevos de jimmy así que lo mandan a frank para hacer el trabajo sucio dice a jimmy que lo va a llevar a una reunión pero todo resulta ser una trampa y frank le termina disparando a su amigo apenas se corre la noticia de la muerte de jimmy hoffa peggy ya de grande y al instante se da cuenta de que fue su padre quien mató a jimmy por lo que ésta jura nunca más volver a hablarlo en su vida luego frank llama a la mujer de jimmy para consolarla y éste se quiebra porque fue algo que él estuvo obligado a hacer poco a poco todos los miembros de la mafia comienzan a caer y eventualmente terminan en la cárcel pasan los años y todos se hacen viejos luego muere rosa luego muere la mujer de frank y éste una vez libre es buscado por los federales para que confiese de una vez todo lo que pasó ya que es el único miembro vivo de lo que alguna vez fue esta gran organización criminal pero éste sencillamente se niega a decir lo que pasó con jimmy hoffa luego vemos como frank todo arrepentido y ya casi sin poder caminar va a buscar a su hija peggy el trabajo para hablar pero ésta sencillamente lo ignora y luego va a hablar con otra de sus hijas pero ésta le dice que ya es tarde para eso finalmente vemos a frank con un cura con quien reza y charla luego éste le dice que lo verá después de navidad y se va es entonces cuando frank se da cuenta de que nadie le escribió nadie lo contactó nadie se acercó a él para pasar las fiestas y la película termina así con un viejo mafioso sumergido en la soledad este fue el resumen del irlandés espero que te haya gustado suscríbete si aún no lo estás y dale me gusta en la pantalla final estarás viendo otros resúmenes que te podrían interesar y también hay otros resúmenes en la tarjetita así que anda y haz clic ahí para ver más resúmenes esto es todo por ahora bye i heard you paint houses yes yes sir i i do i do and i i also do my own carpentry oh i'm glad to hear that